El gobernador Rutilio Escandó Cadenas inauguró la pavimentación de calles de concreto hidráulico en el municipio de Reforma, en el norte de Chiapas, en beneficio de más de 20 mil personas principalmente de las colonias insurgentes, 18 de marzo, Emiliano Zapata y la 1 y 2 del 21 de febrero y Valle Azul, se invirtieron 17 millones de pesos para pavimentar más de 12 mil metros cuadrados con concreto hidráulico y la instalación de 54 luminarias solares. Porque sabemos que usted está muy preocupado por el bienestar de nuestro pueblo Reforma y ustedes lo saben, esta es una respuesta, esta carretera que está beneficiando a muchas colonias. Hoy no nos queda más que decirle al señor gobernador, muchísimas gracias, es un gobernador amigo de Reforma y de corazón en nombre de todas las colonias irregulares, muchísimas gracias. Por eso esta calle hoy quedó bien pavimentada, para que dure, nomás les pedimos que lo cuidemos. Es un gobierno que está trabajando para la gente de Chiapas, ese es mi compromiso, esa es mi misión y mi plataforma política es de trabajo al servicio de todas y de todos los chiapanecos sin ninguna condición. Mencionó que la gente no había y no recibía atención, ahora es prioridad porque el gobierno de Chiapas trabaja todos los días siguiendo el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador de favorecer primero a los pobres. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica. Feliz año nuevo, pásenla bien.